Este es el primer video de los resultados del tratamiento de la cistitis de la vejiga o prostatitis crónica. Como siempre, la declamación que yo no soy doctor, no soy enfermero, no soy nutricionista. Estos son los resultados de mis experimentos personales. Este video es muy importante porque acabo de hacer mi primer experimento con una puesta intravenosa de NAC, que es el N-acetilcistaínico. O no sé, yo estoy acostumbrado a hablar inglés, entonces no me acuerdo de cómo decir las nomenclaturas químicas. Ahora, vamos a decirle NAC de ahora en adelante. El NAC es un antiinflamatorio muy, es un precursor del antiinflamatorio más fuerte que el cuerpo produce, que se llama glutathione. El glutathione, el cuerpo lo usa para bajar las inflamaciones, remover feivirina que el cuerpo crea para esconder infecciones. El experimento estuvo basado en usar 3,000 miligramos, alrededor de 3 gramos, con solución salina, 250 mililitros de solución salina intravenoso. Esto no se debe hacer en la casa. Hay clínicas y doctores que lo pueden hacer. No es difícil. Ni es de alto riesgo si se hace en una clínica. Hacerlo en la casa puede ser de alto riesgo. Yo tengo muchos años de experiencia, casi 30 años. Yo aprendí a coger venas como a los 15. Para ir a trabajar en una clínica veterinaria, cogiendo venas 800 veces al día. Es algo que a uno no se le olvida fácilmente. Y llevo 28, más de 30 años también haciendo soluciones que se ponen intravenosas de sangre o otros tipos de productos como vacunas que también van intramuscular, etc. Pero es el mismo concepto. Mi recomendación no. El resultado de mis experimentos estuvo basado en un estudio clínico de un individuo. Era mujer y era vegana de 70 años de edad. Que llevaba más de 20 años con esta condición. Y todos los tratamientos habían fallado. En la cuarta o quinta infusión, los síntomas empezaron a mejorar. Y en la novena infusión, se sintió que estaba en remisión. Paró, pero regresó. Entonces tuvo que seguir y hizo unas 16, 19 infusiones. Yo voy a poner el estudio. Está en inglés. Y el artículo donde lo encontramos. Quiero darles gracias a José Badía, el hijo del famoso pintor cubano José Badía. Que he copiado malamente su pintura. Todavía no está terminada detrás de mí. Pero que fue el que me mandó este estudio. La infusión es de, disculpa, 6,000 miligramos. Que son como 6 gramos. Por cada vez que se hace la infusión. El límite que se ha aprobado con los seres humanos es de 30,000 miligramos. Como yo empecé a hacer este experimento. Es usar otras vías menos riesgosas. Empecé usando cápsulas. Cápsulas. Un mejoramiento muy pequeño. Pero empecé a subir las dosis. Tomé unas 15,000 miligramos. Una dosis de 15,000 miligramos. Por casi un mes. Dentro de cápsulas entéricas. Para que fueran directo al intestino. Porque esto puede causar dolores del estómago. Si se abre en el estómago. A algunas personas. En ayunas. No hubo un mejoramiento más grande. Parece que el cuerpo solo absorbe una cierta cantidad. A través del intestino. El segundo experimento que hice. O tercero. Fue usando un nebulizador. Y creo una solución. Y esperé que como. Lo que entra por los pulmones. A veces va más directo a la sangre. Pero. Después de dos semanas. Es bastante incómodo hacerlo. Molesta mucho. Siente polvo. En la garganta. Empecé a. No encontré ningún mejoramiento. Entonces lo paré. Y decidí usar el mismo. Desgraciadamente no hay clínicas cerca de mi casa. Para hacer esto. Y no tengo. La disposición financiera. Para viajar. Y hacerlo. Y usé toda mi experiencia. Para hacerlo en casa. Esta persona. Como dije anteriormente. Era vegana. Y tomó cinco infusiones. Para llegar al resultado. Que yo tuve. Con una infusión. Llevo más de 72 horas. Llevo casi 72 horas. Después del primer tratamiento. Y. Está. Estoy bastante. Bastante mejor. Yo fui de 50 a 60 veces al baño al día. Y mejoré con la dieta de carnívoro. Y la ayuna diaria. Mejoré. Como un buen 50 por ciento. Alrededor de 25. Día malo 30 y tantas. Pero podía dormir muy bien. En este momento. Estoy en lo normal de la frecuencia. Alrededor de tres horas. Al día. A cada tres horas. Estoy yendo al baño. Pero todavía la condición está ahí. Aunque no me siento el malestar. Y la inflamación. Que normalmente siento. En los riñones. En. En el estómago. En la vejiga. En el área de la vejiga. Alrededor del estómago. En el colon. Todo eso. Desapareció. O ha bajado mucho. Que es donde casi no se nota. Con la primera infusión. Por supuesto. La razón por la que. Yo respondí. Mucho mejor que ella. Es porque. El. El. El cuerpo se reconstruye. Usando grasas. Y. Y ayuda a sellar el colon. Cuando estás en ayunas. Que los veganos. No tienen suficiente nutrición. Para reconstruir el cuerpo. Desgraciadamente. Entonces. Hice la primera infusión. Pienso hacer más infusiones. El. 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 El límite de la concentración. Que se ha probado. En los seres humanos. Sanguíneamente. Es 30 miligramos. A través de un día entero. Para ayudar a las personas. Con el COVID. El NAC. Se ha usado. Para bajar inflamaciones. Y de la manera que funciona. Es que baja la inflamación. Ayuda. Y derrite. Es un antifabrolítico. Fibrolítico. Va. Y derrite la fibrosis. Que el cuerpo ha puesto encima. De esta infección. Hay un grupo. Que se llama. Viviendo. En inglés. Live UTI free. Viviendo. Libre de. De. UTIs. Que son las infecciones. De la vejiga. Y ellos. El tratamiento de ellos. Tiene como un 70% de. Eficacia. Según ellos. Nosotros los hemos. Tratado. Y probado. Y no. No funcionó. Que es usar antibióticos. Por mucho tiempo. Y antifibrolíticos. Orales. Y yo tomé. Muchos antifibrolíticos. Y este antibiótico. Que ellos recomendaron. De doxiciclina. Por seis meses. Y no funcionó. También probé. El tratamiento. De la cándida. Porque las infecciones. De acuerdo a ellos. Hay múltiples infecciones. Hay otro grupo. Que cree. Que la cándida. Es el causante de esto. Que se esconde. Dentro de las células. Y lo que el NACA hace. Es que baja la inflamación. Ayuda. De desmantela. La fibrosis. Y ayuda. Que el cuerpo. Se regenere. Encuentre las infecciones. O el sistema inmune. Tú ya empieza. A trabajar muy bien. Va a encontrar. Todas las infecciones. Y destruirlas. O sacarlas. De donde están. Entonces. Esta es. La idea. De este tratamiento. Las citoquinas. Anteinflamatorias. En este estudio. Se demostraron. Que cayeron mucho. Así que. Si. Esto. Es causado. Por una infección. Que no se encuentra. Entonces. Se esconde. Dentro de otras infecciones. Se encuentra. Dentro de la fibrosis. Y. Y no hay. La infección. Probablemente. No es muy grande. Muy pequeña. Pero. Causa. Muchos problemas. Voy a seguir. Poniendo videos. Con. Los resultados. De mi próximo. Mi próxima dosis. Espero hacerla. En dos o tres días más. Yo no. No creo que voy a esperar. La semana entera. Para hacer cada infusión. Probablemente. Cada. Cuatro o cinco días. Si puedo. Dependiendo de. Cuanto duela. El brazo. Porque después de la infusión. La vena duele un poco. Imagino que en la segunda. La tercera vez. Ya la vena se acostumbre. A tener una aguja. Ahí puesta. Otra vez. No hagan esto. En la casa. Esto es muy fácil. Para que cualquier doctor. Pueda hacerlo. En su oficina. Y esto es la verdad. Es. Se coge una jeringuilla. Un vaso. Un vaso. No. Un contenedor. De cristal. Se esteriliza. O se limpia. El suficiente. Y un filtrico. De. 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 De punto veintidós micrones. Y la solución salina. Que viene ya en la bolsa. Se extrae. Se mezcla. Se vuelve a inyectar en la bolsa. Toma alrededor de. Quince minutos prepararlo. La parte más difícil es disolverlo. Necesitas. Alrededor de. Cien mililitros. Por. Seis mil miligramos. Y. Yo pienso que. Con diez infusiones. Esta enfermedad desaparece. El que todavía voy a comprobar. Ahora con mis experimentos. No sé. Yo creo que si estás en esta dieta. No necesitas dieciséis. O diez. Pero el costo. Total. De. Todo lo que tú necesitas. Para esto. Una bolsa de. De. De salina. Son siete o ocho dólares. Más el. Lo que cuesta. Mandarlo. Vamos a suponer que sean. Unos cincuenta dólares. Una jeringuilla. Uno o dos dólares. Agujas. Uno o dos dólares. El NAC. Una bolsa para. Para tratar. Para que. Una bolsa de un kilo. De un. Creo que es una libra. Un kilo. Costó como treinta dólares. Así que por alrededor de cien dólares. Este tratamiento. Se puede hacer. Se pueden hacer. Cien. Ciento cincuenta dólares. Puedes hacer alrededor. De todo el tratamiento. Cien dólares para el primero. Pero ya cuando. Si compras diez bolsas de salina. Sería. Alrededor de cien dólares. Y ya tienes el NAC. Y las jeringuillas. Y todo eso. No es súper caro. Los doctores lo pueden hacer. En su oficina. No es nada muy complicado. O en sus. En sus clínicas. Pero desgraciadamente. No es patentable. La farmacéutica. Probablemente no va a crear mucho de esto. Porque no es patentable. Y a no ser que la industria. Privada. Y doctores. Quieran abrir clínicas. Para hacer estos tratamientos. La compañía farmacéutica. No va. No se van a involucrar. En este tratamiento. Pero si. El riesgo es bajo. Si lo hace un doctor. O en una clínica. Donde. Donde esté todo. Tenga mejores condiciones. Que yo en mi casa. Es que. Es. Es súper simple. Es súper simple. Y se hace con miles de otras cosas. Los doctores ponen lo intravenoso. No. No veo. No veo por qué. No puedan hacerlos. Le pueden enseñar mi video. Y los resultados de esto. Yo estoy. Mi video. Mis experimentos verifican. Que este clínico. Es real. Que si. Ayuda y cura. Mucho más que todos los otros tratamientos. Que son tan tóxicos. Y los doctores lo hacen en su clínica. Como poner DMSO. Y otros químicos. Que son súper tóxicos. En la vejiga. Muchas gracias. Espero escribir un tercer libro. En mi. En mi lista de. De libros. Que ayudan a la. A curar a las condiciones autoinmunes. Y empezaré probablemente. Cuando termine. Mi último protocolo. Y documente todos. Los resultados. Y la evidencia. De esto. Muchas gracias. Por unirse a mi canal. Y. Y buena suerte. Existe. Existe. Existe una cura. Me tomo 18 años. Pero existe una cura. Y. Y. Gracias.